Tiempo de clases. Tiempo de leche entera fortificada la serenísima cartón rojo con vitaminas A y D. Hola mami, hoy me saqué en 10. Yo, un felicitado. Muy bien, ahora la leche fortificada para reponer fuerzas. Leche entera fortificada la serenísima cartón rojo con vitaminas A y D. Especial para niños en edad escolar, para deportistas, futuras mamás y bebés. Leche entera fortificada la serenísima cartón rojo con vitaminas A y D. Respalda la serenísima. La verdad láctea.